MATAR LA GALLINA DE LOS NUEVOS DE ORO Cuenta Esopo en una de sus fábulas que un mago le regaló a un campesino una gallina que ponía un huevo de oro cada día, con lo que se volvió el más rico de la comanda. Y que este nuevo rico un día decidió matar la gallina con el sueño infantil de apoderarse en un instante de la totalidad de la mina de oro que su gusto tenía de ti. Con lo que sin nada se lleva. Esta historia me llega a la mente por el fuerte castigo que la reforma tributaria le propinará a Ecopetrol de 7.6 billones de pesos en 2023, monto tan alto que representa la tercera parte del aumento del recaudo calculado en 22 millones, y la exacción escalará a 12 billones de pesos desde el 2026. Con razón, directivos de la empresa y analistas le han reclamado al ministro de Hacienda y a los congresistas petristas. Los nuevos impuestos provienen de una sobretasa al impuesto de renta y de la no deducibilidad de las regalías que define la reforma, que además le crea un problema mayúsculo a verificar que es del grupo Ecopetrol por el cambio del régimen de zonas francas, empresa a la que se le debería dar un trato distinto a las privadas, pero que los TLCs impiden. ¿Cómo ocurrió con el día sin IVA solo para la producción nacional? Se castiga Ecopetrol, una empresa que en 88.5% pertenece al Estado, es decir, a los colombianos, y cuya producción e impuestos financian en grande el gasto público nacional, la regalía de los departamentos, repito, la regalía de los departamentos y buscar producir más hidrocarburos, de cuyos éxitos depende que el dólar y la crisis nacional no se salgan de mal. Y esos mismos recursos deben financiar la urgente modernización de la refinería de Barrancabermeja, que no adelantaron ni Santos ni Duque y que el candidato Petro ni siquiera incluyó en su programa. Para que Colombia salga del peor extractivismo imaginable, el del absurdo de exportar petróleo e importar el 37 y el 35% de la gasolina y el ACPM respectivamente. Al golpe que se prepara hay que sumarle el pésimo negocio que le impusieron Duque y Carrancilla Ecopetrol cuando, tras otra demagogia de falso ambientalismo, la obligaron a comprarle ISA al Estado colombiano por 14.2 billones de pesos, plata que despilfarraron en poli y querida. Para empeorar las cosas, en un año, las acciones de ISA se han desvalorizado en 2.8 billones de pesos y en dividendos apenas pagarán el 3%. En tanto, Ecopetrol paga 17% más en pesos por su deuda adquirida en dólares. Y Duque dejó listas además las privatizaciones de Zenit e Invercolza, también del Grupo Ecopetrol. Que no resulte que una falsa defensa del medio ambiente, falacia demostrada hasta la saciedad y protegida por sectarismos políticos, haya levantado una ola antipetrolera y antiecopetrol tan fuerte que le abra paso al objetivo privatizador de décadas y revierta la lucha nacionalista de los trabajadores del petróleo y de los demócratas colombianos, incluido Jorge Liesel-Gaitán, que en 1951 convirtieron en Ecopetrol a las transnacionales petroleras que monopolizaban el negocio en Colombia, convirtiéndose Ecopetrol en la mayor empresa de la historia nacional y la número 294 entre las 300 más grandes del mundo, según Forbes en el 2021. Sin duda, esta es una de las razones por las que al FMI le gusta esta reforma tributaria. El colmo sería que se sacrificara a la gallina de los huevos de oro de los colombianos. Bueno, aquí hay una cantidad de manifestaciones espontáneas y solidarias de los diferentes municipios en donde, en primer lugar, en el norte del país donde opera la gran minería que se convierte en un gran generador de empleo y de riqueza para los departamentos del Cesar y la Guajira, fundamentalmente, y en el departamento del Magdalena, por donde se transportan los carbones de la gran minería, pues están viendo un riesgo enorme, no solo hacia la continuidad de las operaciones, sino también hacia la movilidad económica regional. Lo que nosotros hemos manifestado desde diferentes instancias es que la excesiva tributación que se está planteando en esta reforma tributaria en contra del sector extractivo, pero fundamentalmente en contra de la industria del carbón y sus industrias conectas, pues afectaría gravemente la continuidad de las operaciones. Y por eso es que los mismos trabajadores han querido organizar esas marchas. Yo creo que aquí esto arranca por la gran minería, pero nosotros desde el interior del país estamos viendo también una gran cantidad de manifestaciones. Es que en el país solo existen 26 títulos de cerca de mil de carbón de gran minería. La mayoría de los títulos de carbón, tanto carbón térmico para la generación de energía como de carbón metalúrgico para la producción de aceros, están en el interior del país. Están en Cundinamarca, están en Boyacá, están en Córdoba, están en Santander, en Norte de Santander y son fundamentalmente la base del desarrollo económico y social de cerca de 80 municipios. Aquí estamos hablando fundamentalmente de pequeña y mediana minería. Estamos hablando de inversión nacional. Estamos hablando de apellidos tradicionales, de gente que hace 40 años eran picadores de carbón, que se ha venido avanzando en un ejercicio de formalización de la pequeña minería y que esa formalización durante los últimos 40 años ha conducido a que en el país existan empresas sólidas, propiedad de colombianos, que hace mucho tiempo se han esforzado por desarrollar una industria además con encadenamientos productivos. Esto no es única y exclusivamente el carbón, la industria del carbón. No, es que el carbón hace parte de la movilidad económica y social del país. Estamos hablando de carbón, pero también estamos hablando de cemento. Estamos hablando de ladrillo, estamos hablando de cerámica, estamos hablando de acero. Estamos hablando de todas las industrias que utilizan el carbón y que se van a ver perjudicadas con esta excesiva tributación. Y por eso, por supuesto, que empiezan ya las voces de los trabajadores pensando en qué va a pasar con este desarrollo industrial que durante tanto tiempo ha sido la movilidad económica y social de los territorios. Bueno, lo primero es que hay muy poco que sabemos, o mejor dicho, hay muchos detalles que faltan por conocer. Lo que conocemos, lo conocimos durante la campaña, lo hemos conocido por declaraciones del presidente, pero no hay un documento, no hay una presentación que nos pueda dar los detalles de la propuesta. Como siempre, el diablo está en los detalles. Lo que se conoce, de todas maneras, pues sí podemos decir, va en la dirección incorrecta. Bueno, déjeme empezar diciendo qué son los fondos. Los fondos de pensiones son una suma de cuentas de ahorro individual que son propiedad de, como mencionaban ustedes, 18 millones de trabajadores. Los propietarios de los fondos de pensiones son los 18 millones de trabajadores. Entonces, esa es la primera claridad. A veces se confunde el fondo de pensiones con la empresa que lo administra. O sea, un fondo de pensiones, una cuenta individual, es como una cuenta de un banco. ¿Qué podría pasar o qué dice la propuesta? Que todas las contribuciones hasta cuatro salarios mínimos dejarían de ir a los fondos de pensiones, a las cuentas individuales de los trabajadores, para ir a una bolsa común que maneja el gobierno y que sería usada para dar el subsidio. Entonces, esto para hacer una analogía y que los oyentes nos entiendan, es un poco como decirle a los trabajadores, miren, si usted es un trabajador y usted tiene una cuenta en este banco o en el otro, no, los primeros cuatro salarios los vamos a mandar todos a un banco del Estado, a un banco agrario, y de ahí para encima sí va a entrar a su cuenta. Y bueno, después, además, esta plata la vamos a usar para un subsidio.